¿Dónde apostar eSport por Internet? Top 3 webs Junto con el auge tecnológico y la evolución de los videojuegos, el mundo de los eSport ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años, convirtiéndose en una industria multimillonario con una base de seguidores global. Con el aumento de la popularidad de estas competencias deportivas virtuales, también ha crecido la oportunidad de apostar en estos emocionantes eventos. Si estás buscando dónde hacerlo, aquí tienes una lista de las tres mejores webs para apostar en los eSport. Número 1, BetWide. Reconocido por su amplia cobertura de eventos eSport y su interfaz fácil de usar, BetWide es una de las principales plataformas para apostar en eSport en línea. Ofrece una amplia variedad de juegos populares, incluyendo League of Legends, Dota 2, Counter Strike y Global Offensive. Y muchos más, BetWide proporciona una amplia gama de mercados de apuestas, desde las apuestas simples como el ganador del partido hasta opciones más específicas como el número total de rondas o mapas jugados. Además, BetWide ofrece transmisiones en vivo de muchos de estos eventos, así como estadísticas detalladas y análisis previos a los partidos para ayudar a los apostadores a tomar decisiones. Número 2, Unibet. Con una larga historia en el mundo de las apuestas deportivas, Unibet ofrece una sólida plataforma para apostar en eSport en línea. La plataforma proporciona una amplia cobertura de eventos eSport con una atención especial a los juegos más populares como League of Legends, Dota 2 y Counter Strike Global Offensive. Unibet ofrece una variedad de mercados de apuestas, incluyendo apuestas en vivo durante los partidos, lo que permite a los apostadores participar en la acción mientras se desarrolla. Además, ofrece promociones regulares y bonificaciones para sus usuarios, lo que puede aumentar el valor de tus apuestas en eSport. Número 3, GG.bet. Especializada exclusivamente en eSport, GG.bet es una de las principales plataformas para apostar en este emocionante ámbito. La plataforma ofrece una amplia cobertura de eventos de eSport, desde torneos importantes hasta competiciones más pequeñas. GG.bet proporciona una variedad de mercados de apuestas, incluyendo apuestas en vivo durante los partidos, así como opciones de apuestas especializadas como el ganador del primer mapa o el equipo que lograra la primera sangre en juegos como League of Legends o Dota 2. Por supuesto, también ofrece transmisiones en vivo de muchos eventos, así como estadísticas detalladas y análisis previos a los partidos para ayudar a los apostadores a tomar decisiones informadas. Esperamos que este ranking te haya sido de ayuda. No olvides que antes de realizar cualquier apuesta en línea, es importante investigar y comparar las opciones disponibles para asegurarte de elegir la plataforma que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias. También queremos recordarte que este video es solo para fines de entretenimiento e información. No promovemos el juego como fuente de ingreso y advertimos sobre los riesgos asociados. Nos vemos en un próximo video.